El alcalde de Conchalí, René de la Vega, visita el centro de salud comunal afectado por el robo de computadores, medicamentos, insumo por parte de delincuentes. Sofía Carrizo nos tiene toda la información a esta hora. ¿Cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, tal como tú lo comentabas, se registró un robo millonario al interior del centro de salud comunal, llamado doctora Jaidez Sepúlveda, ubicado aquí en la comuna de Conchalí. Vamos a hablar de inmediato con el alcalde de la comuna, René de la Vega. Alcalde primero que todo, tiene antecedentes. ¿Qué es lo que se sabe respecto a este delito? Bueno, en la madrugada de esta noche, lamentablemente, ingresaron un grupo a robar y lamentablemente ingresó al sector de la farmacia, robándose medicamentos psicotrópicos y haciendo daño puntualmente a la infraestructura del espacio. Este es un centro que está y tiene inscrito aproximadamente 12.000 personas. Los SECOF son centros comunitarios que atienden puntualmente a la comunidad más cercana. Normalmente atienden a 5.000 personas. Por la sobredotación justamente y la falta de un hospital en el sector norte, implica puntualmente que hoy día tengamos que atender a 12.000 personas. El robo va, obviamente, a implicar también que este centro va a tener que estar cerrado el día de hoy, empezar a juntar los recursos justamente para volver a la normalidad y volver a atender a nuestros vecinos. Lamentamos porque diariamente se atienden aquí, en este centro, puntualmente entre 300 a 500 personas. Así que va a ser afectada puntualmente la comunidad y su familia. Y también, obviamente, llamamos a la conciencia a hacer las denuncias y que vieron a alguien puntualmente, o bien en las mismas ferias que roban, o venden, perdón, medicamentos robados, hacer las denuncias también porque eso fue el robo. Fueron robos puntualmente de cajas de medicamentos y que muchas veces terminan en las ferias libres. ¿Cajas de medicamentos de qué tipo, por ejemplo? Psicotrópicos, medicamentos genéricos, pero más concentrados a medicamentos psicotrópicos. Lo otro, alcalde, este tipo de robos es primera vez que se registra en este SECOF, ¿no? En el año 2017 también hubo un robo mucho más pequeño, no como el de hoy día, que fue mucho más complejo. Y lo otro es que aquí hay un trabajo con la comunidad muy directo que cuida al centro. Entonces también, más que seguro, no sé cuál fue el dato finalmente que se produjo acá y llamamos a la comunidad a hacer las denuncias y que también vio a alguien robando o vendiendo estos medicamentos. Pero es un centro que está muy vinculado a la comunidad, que no habíamos tenido robo ya durante mucho tiempo, desde 2017 a la fecha, han pasado ya varios años y que lamentamos puntualmente lo que sucedió hoy día. Hablábamos anteriormente que uno de los... este se suma a un robo grande que también se registró anteriormente en un vacunatorio, ¿no? Ah, sí, hace un par de semanas aproximadamente, casi cuatro semanas, un poquito más si no me equivoco, tuvimos un robo también en el vacunatorio de COVID de nuestra comuna. ¿Robo de qué en realidad? Finalmente de vacunas que son vacunas del Estado, vacunas puntualmente que están vinculadas a cuidar a nuestra comunidad. Así que de verdad que estamos muy tristes, esto, el tema de la delincuencia está llevando a estos puntos que ya no tienen ninguna lógica. Hemos trabajado muy mancomunado con carabineros, pero lamentablemente, la inteligencia puntualmente y los medios que ocupan los delincuentes van un paso más adelantado al parecer. Y eso finalmente atañe y afecta servicios tan esenciales como el servicio de salud. ¿Se pide más presencia policial en la zona? Se pide más presencia policial en la zona, ¿en qué sentido? En los comunicados que normalmente se hacen a través de la subsecretaría de prevención de delitos. Hemos hablado con el subsecretario y le hemos señalado puntualmente de que hay un error en colocar más carabineros a ciertas comunas. El objetivo es cubrir puntualmente las prefecturas. Cada sector puntualmente tiene diferentes prefecturas y las prefecturas trabajan sin carabineros porque no tienen dotación. La dotación puntualmente de las prefecturas o la dotación de las comisarías de las comunas. Si se instala carabineros en la prefectura, así no se debilita las comunas porque justamente la prefectura queda con carabineros para disponer a los requerimientos que requiera cada comuna como tal o según obviamente los requerimientos que tenga también la sociedad de prevención de delitos. Hoy día lamentablemente Conchalí tiene la prefectura en Conchalí y administra diferentes comunas. Entonces muchas veces se ocupa carabineros de Conchalí para poder cubrir otras comunas. Entonces el llamado puntualmente a la subsecretaría es que los carabineros que están poniendo a disposición en el caso de Santiago son hartos se coloquen a la prefectura más que a la comisaría para que la prefectura puntualmente no debilita a la comisaría y puedan trabajar de forma más estratégica. Muchísimas gracias alcalde. Vamos a conversar de inmediato con el mayor Felipe Cerda de la quinta comisaría de Conchalí. Mayor si nos podría dar antecedentes también de lo que se sabe de este delito, de este hecho. Bueno, efectivamente las personas cuando se constituyen acá en este SECOF para sus labores habituales de trabajo se percatan que individuos hayan ingresado por la puerta principal forzándola, ingresando y sustrayendo una serie de medicamentos y equipos tecnológicos. Al momento carabinero está tomando contacto con el Ministerio Público y quién es esta entidad, quién va a instruirnos, quién va a estar a cargo de las pericias, si es policía de investigaciones o carabineros. Mayor lo otro, ¿tiene alguna hipótesis de cómo podría haberse generado este hecho acá en el SECOF? Hasta el momento estamos verificando las cámaras que van a ser los medios probatorios para darnos unas directrices o líneas de investigación. Este hecho en particular en nuestra comuna va en directo del medio de nuestros vecinos porque realmente, como bien dijo el señor alcalde, atiende a 12.000 personas acá en la comuna. Son 300 personas, 400 personas en forma diaria que se atiende. Entonces son medicamentos, equipos tecnológicos que también van en directo deterioro porque esto va para la persona, va para enfatizar hacia la salud de la persona. Ustedes ingresaron acá al interior de este Centro Comunal de Salud. ¿Cómo estaba todo? ¿Hubo forcejeo al momento de ingresar? ¿Cuál es como el panorama dentro? O sea, la hipótesis o la línea de investigación que nosotros vamos a abordar está enfatizado a los medicamentos porque al parecer lo que en primera instancia, en la primera inspección ocular que nosotros hicimos en el interior podemos prescatarnos que el fin de estas personas fueron los medicamentos. Y además de ello se llevaron equipos tecnológicos pero primordialmente fueron los medicamentos. Abordaron las farmacias, verificaron las cajas, cargaron cajas, medicamentos y además se llevaron equipos tecnológicos pero en nuestra hebra, la línea investigativa está enfatizada hacia los medicamentos. ¿Un hecho que podría haberse generado en cuánto rato aproximadamente sabiendo y teniendo antecedentes de que sea este tipo de delitos que se podría haber llevado a cabo? Sí, sí, efectivamente con este delito, bueno, como le mencioné es muy difícil dar con el paradero pero vamos a estar trabajando con las cámaras y la parte testimonial de las personas y nuestros vecinos que están acá en el sector. Muchísimas gracias Mayor. Vamos a conversar incluso con una de las vecinas. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Se viene a atender a este centro de salud? Tenía una consulta dental. Tenía consulta dental y me sorprende ver esto acá. Le cuento, pasa que entraron a robar, sostraron medicamentos, implementos médicos. ¿Qué le parece a usted este hecho y que se haya registrado? No, terrible, porque es algo que necesitamos todos. Así es. Es un mal que nos hacen a todos, no solamente a una persona, a toda la comunidad. ¿Usted desde hace cuánto tiempo que se atiende acá? Diez años. Diez años. Hace diez años que vengo acá y hoy tenía cita dental. ¿Cita dental que está esperando desde hace cuánto? Uy, yo la pedí desde el, ¿hoy qué es? El día de jueves. Jueves, desde el miércoles. ¿Cuál es pasado? Ayer, sí, ayer. Sí, ayer. Y mire, vengo y nada, entonces me va a tocar que ir a 24 horas porque tengo dolor de muela. Un dolor que me imagino que era necesario, urgente. Era urgente y me toca ir por allá y vea. Terrible. ¿Y ahora va a pasar a consultar? ¿Qué va a hacer? No, pues devolverme y llamar a ver qué solución me dan. Ya no hay de otra. ¿Y este tipo de hechos, por ejemplo, se han registrado constantemente aquí en la comuna? No, yo es primera vez, lo que hace que yo vivo aquí es primera vez. Primera vez que yo veo un tipo de esto de asalto, porque esto es un asalto. ¿Y hace cuánto iba acá por este momento? Doce años. Doce años. Sí. He vivido siempre acá en la comuna y siempre me atiendo acá. Muchísimas gracias. Ok. Un hombre solamente para... Magnolia Sánchez. Muchas gracias, Magnolia. Bueno, ya escuchábamos las declaraciones por parte de una de las vecinas afectadas, pero ojo, que no ha sido la primera y la única en llegar a este centro de salud comunal aquí en la comuna de Conchalí, ubicada precisamente en la intersección de Teniente Yabar con el varón de Jurás Reales. También hablamos con nuestros vecinos que llegaron un poquito más temprano. Los invito a escuchar declaraciones. Están suspendidas las entregas de alimentos crónicos y que el de mañana puede ser que llegan los... Sí, o sea, es que... ¿Y qué venía a buscar usted? El remedio y el alimento. Y si nos lo entregan, tengo que comprarlo, como ya he comprado mucho. A todas las festas, a todos los que tenemos remedios, los festas. Y eso que los remedios están escasos, me imagino. Me imagino. ¿Y vienen siempre a buscar los remedios? Todos los meses. Todos los meses. ¿Y qué le dijeron? Que esperemos que venga mañana. Ya. Si que hay alguna noche, si que traen remedios, sino el lunes. Ya. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones, tanto la de Magnolia que la escuchábamos recién y de los vecinos afectados que se ven perjudicados precisamente por el robo millonario al interior de este centro comunal ubicado en la comuna de Conchalí. Hay que destacar que todo esto está en materia de investigación. Recordar que está avaluado el total de los sustraídos en aproximadamente 20 millones de pesos. Así que vamos a estar bastante atentos de cómo siga evolucionando esta indagatoria que lamentablemente afecta a este centro comunal ubicado en la comuna de Conchalí. De todas maneras, una pena porque finalmente afecta a toda la comunidad y en algo tan básico como es la salud en este sentido, Sofía.